Y se ingresa el cuerpo de Maribel aquí a lo que es la ceremonia del cementerio de Chacarita. Poco a poco están avanzando. 35 años tenía Maribel, una hija de 13, un nene de 5 años, de la familia en la primera fila recién pidió asistencia a la madre. Ni se quiere imaginar el dolor, Edu, de esta madre que está con un llanto desconsolado, con la mirada perdida para adelante. ¡Gracias! 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 El que tomará la palabra, Edu, es el presbítero, caprichán general de la fuerza, Juan Ignacio Alonso, que va a estar encabezando la ceremonia religiosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.